qué tal atletas posiblemente este sea un ejercicio con el que nunca te has encontrado antes estamos hablando de los hinge rows o remos bisagra o abrazadera este es un ejercicio para la cintura escapular que permite fortalecer la capacidad que tienen nuestros trapecios para retraer las escápulas además de eso poder desarrollar fuerza del ancho del brazo doblado clave para mejorar en las dominadas vamos a profundizar en este ejercicio vamos a hablar técnicamente del vamos a ello cosas a tomar en cuenta a la hora de ejecutar este movimiento primero que todo equipos utilizar anillas o aros TRX o una toalla lo suficientemente larga para poder ajustar bien la altura que les voy a comentar ahora si estamos en las anillas importante colocarlos a nivel de la cadera de manera que nos permita trabajar y hacer el trabajo de buena manera de forma correcta entonces vamos a ello como iniciamos vamos a ir una posición de dominada horizontal o dominada australiana nos colocamos por debajo de los aros vamos a empezar con un agarre prono también lo podemos hacer de una de re neutro ok piernas juntas apretando activando bien la toda nuestra cadera posterior que es la que está trabajando isquiotibiales pantorrillas glúteo lumbar y toda la cintura escapular vamos a colocar los hombros ligeramente al frente de donde estamos agarrando para generar buena palanca pecho alto retraemos escápula y buscamos una depresión escapular compactando bien el dorsal que vamos a hacer vamos a buscar jalar pasamos de una apertura al ancho de hombros a una apertura por fuera de los hombros como bien afuera pecho alto buscando que los hombros vayan hacia atrás al igual de que de la cadera ok el tronco gira un ángulo de 90 grados y la idea es que cada vez que lleguemos arriba mentón por encima de los aros contemos entre 1 a 2 segundos y nos acostemos manteniendo la activación en toda nuestra cadena posterior y sobre todo aquí arriba tratando de activar bien nuestros dorsales ok jalando bien hacia arriba mentón por encima del aros ok este ejercicio puede ser una herramienta diagnóstico para exponer posibles debilidades en nuestros manguitos rotadores son una que puede tender a presentar muchas molestias a la hora de hacer dominadas o algún trabajo de jalón o movimiento por encima de nuestra cabeza hinge row o remos bisagra o abrazadera movimiento clave para desarrollar fuerza en la parte superior de nuestro cuerpo en nuestra espalda principalmente y los músculos del manguito rotador además que tiene el componente de movilidad para nuestros hombros y nuestra cadera importante para evitar lesiones y sobre todo con gran transferencia a la hora de ser dominadas por el tipo de patrón de movimiento horizontal vertical como vieron cuando explicamos técnicamente ya lo saben ya recomiendo bastante trabajar entre 4 a 6 repeticiones hacerlo lento controlado tratar de hacer clic con el ejercicio puede ser un trabajo que a simple vista se ve fácil pero no lo es así que pónganle práctica y traten de conectar con el trabajo de la mejor manera posible recuerden atletas la caja de comentarios está abierta para que opinen si quieren que hablemos sobre algún ejercicio profundicemos en él y lo expongamos en el canal además de eso no se olviden suscribirse al canal si les gustó el contenido compartirlo a alguien que lo necesite y me gusta siempre a los vídeos no fui